Damos gracias al Señor en esta maravillosa tarde, por esta oportunidad que el Señor nos brinda, amén Para nosotros es más que un privilegio poder compartir la palabra del Señor, amén A su nombre Bien, yo quiero que por favor rapidito abramos nuestras Biblias, aleluya Capítulo 7 del Libro de Génesis, versículo 17, amén Gloria al nombre del Señor, aleluya Maravilloso es el Señor, alguien dice amén A su nombre, al nombre de Cristo, aleluya Capítulo 7, alabado sea Dios, versículo, aleluya 17, 7, 17, primero leemos en el 6, 11 6, 11 y 7, 17 Alguien dice amén 6, 11 del Libro de Génesis En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice de la siguiente manera Y se corrompió la tierra delante de Dios Y estaba llena de violencia Y miró Dios la tierra y aquí que estaba corrompida Porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra Dijo pues Dios a Noé He decidido el fin de todo ser Porque la tierra está llena de violencia A causa de ellos Y es aquí que yo los destruiré con la tierra Hazte un arca de madera de gofer Harás aposentos en el arca Y la calafatearás con brea Por dentro y por fuera 7, 17 Y fue el diluvio cuarenta días sobre la tierra Y las aguas crecieron ¿Qué pasó con las aguas? Crecieron Y alzaron el arca Y se elevó sobre la tierra Y subieron las aguas Y crecieron en gran manera sobre la tierra Y flotaba el arca Sobre la superficie de las aguas Levante sus manos al Todopoderoso Aleluya y democracia Al Dios Eterno Padre En el nombre de Jesús Padre Gracias Señor Gracias Señor En el nombre de Jesús Amén Denle un aplauso al Dios Eterno Siéntese unos minutos A su nombre Cuanto gritan Aleluya Diga conmigo Dios Está En este Lugar A su nombre Haz llover Suave Haz llover A su nombre Suave y lento Que voy romántico Alguien dice amén Amén Escúcheme Con atención Querido hermano En esta gloriosa hora Hemos tomado Una porción De la palabra Bastante interesante Una historia Maravillosa Ubicada En el libro de Génesis Capítulo 6 Y el capítulo 7 Esta historia Nos revela El cuidado Que Dios tiene Para aquellos Que viven Y que honran Al Señor La palabra Nos revela Que el maestro Había Determinado La destrucción De la raza De la humanidad Pero había Un personaje Que en medio De que todos Se habían Corrompido Él había Guardado El precepto De la palabra De tal manera Que el Señor Lo selecciona Para que Él Juntamente Con toda Su familia Pues pudiesen Permanecer En medio De la catástrofe Antes De nosotros Profundizar Y entrar En detalle Con el mensaje Pues yo quiero Comenzar Por el capítulo Número 1 De este libro De Génesis Cuando nosotros Analizamos Este libro Desde el nombre Entendemos Que Génesis Significa El comienzo O el origen El principio De todo Lo que hoy Nosotros Vislumbramos La palabra Nos enseña Que en el principio Creo Dios Los cielos Y también Crea la tierra La Biblia dice Que en el momento De el crearlo Dice la Biblia Que todo estaba Desordenado Y vacío De tal manera Que mientras Esto Acontecía La palabra Nos revela Que el Espíritu De Dios Se movía Sobre la faz De las aguas Número 1 El Espíritu A pesar De que había Un caos A pesar De que estaba Vacío Y que había Desorden El Espíritu Se encontraba En movimiento Cuando veo Este episodio Me doy cuenta Que al Espíritu Nadie Lo detiene Puede haber El caos Que exista En la tierra En el mundo Completo Pero el Espíritu De nuestro Dios Continuará En movimiento Cuando el Espíritu Se mueve Algo grande Está a punto De acontecer El Espíritu Era lo que Le daba El sentido A lo que existía Aunque estaba En desorden El capítulo Número 1 Lo podríamos Señalar Como el capítulo Del comienzo El capítulo De los orígenes Allí Dios Crea todo Lo que se ve De lo que no Se veía Cuando Dios Comenzó A desatar La palabra Dios decía Hacia la luz Y la luz Acontecía O se materializaba La Biblia Dice que Todo Lo que se ve Fue creado De algo Que no se ve De tal manera Que nosotros Vislumbramos Como el poder De la palabra Se manifiesta El único Que Dios Hizo con su mano Fue al hombre Pero después Todo Dios lo creó Con la palabra Y aquí está El poder De la palabra Manifestado Y hay gente Que están aquí Que todavía No entiende Que si hoy Está aquí No es por causa Aleluya Por chepa Ni coincidencia Estás aquí Porque hay Una palabra Que ha sido Cimentada En tu interior Alguien tiene Que alabar A Dios Por eso Por eso Por eso el cielo Y la tierra Pasará Pero la palabra Que Dios Dijo de ti Se cumplirá Siempre y cuando Sea fiel Lo de Dios En nuestras vidas Se cumple Dice la Biblia Que todo Acontecía El centurión Le dijo Al maestro Tú no tienes Que entrar En mi casa Si tú declaras La palabra Mi criado Se sanará Una distancia Bastante Prolongada Pero la palabra Cruzó frontera Cruzó barrera Cruzó paredes Cruzó murallas Dando a entender Que la palabra No tiene límite Y no tiene Contratiempo Para llegar Yo no sé Si usted tiene Algún familiar Que no se encuentra En el país Pero no importa En tu cuarto De oración Cuando tú estás De rodillas Si el diablo Atenta contra él En Miami La palabra De república dominicana Desatada Tiene efecto En Miami Tiene efecto En Irán Tiene efecto En Europa Alguien tiene Una cacayama Abre la boca Y hay gente Que están aquí Que de madrugada Están gorando Y no saben Que sus oraciones Se están metiendo En puntos de droga Se están metiendo En cabaña En cabarese Abre tu boca Lo que tú desatas En los secretos El Señor Lo manifiesta En el público Estamos aquí Su nombre En el capítulo 2 La Biblia Nos enseña Que luego De Dios Haberlo creado Todo Él forma Un huerto Y a este huerto Le puso Un nombre Edén Ya el hombre Él lo había Construido Lo formó Del polvo De la tierra Cuando Dios Forma Al hombre Del polvo De la tierra La Biblia Dice Que sopló Aliento De vida En él A su nombre Primero Dios formó Suelta eso Aleluya Cuando Dios Lo forma De Gonzalo De así Aleluya Un muñeco Así estaba El muñeco De Gonzalo Un muñeco De Gonzalo Sin vida Un muñeco Sin aliento Un muñeco Que le levantaba La mano Y la mano Se le caía Lo movían Para acá Y ahí se quedaba Le levantaban Un pie Y el pie Bajaba Porque no tenía Aliento Pero Dios Sopló Y cuando Sopló Cobró vida Cuando Dios Sopló Ese aliento No era un muñeco Sino era un ser Viviente Que caminaba Que adoraba Que gritaba Gloria Que gritaba Santo Por eso Por eso El diablo Te odia Porque ya Tú no eres Un muñeco Ahora Tú eres Un ser Viviente Que Diga conmigo Ya yo no soy Un muñeco Diga mentira Del diablo Diga yo soy Un ser Viviente Para adorar Abre la boca Y adora papá Rapaz Dile a tu vecino Yo no soy Un muñeco No, no, no Dale la mano Dile yo no soy Un muñeco Dile cuando Yo estaba En el mundo Yo era un muñeco Que el diablo Hacía conmigo Lo que él quería Diga pero ahora Yo soy Un ser Viviente Los muñecos Quédense callados Y no alaben A Dios Los muñecos No levanten la mano Los muñecos No abran la boca Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Dile diablo Yo Que yo no soy Un muñeco Ahora yo soy La creación Perfecta De Dios Siéntese Siéntese Estamos aquí Diga conmigo Diga conmigo Hay evangélicos Que son muñecos Que son muñecos Que son muñecos El que viene A la iglesia Y no alaba El que no se congrega El que cae hoy en pecado Y mañana también Diga pero ya El aliento Soplaron sobre mi vida Diga Soplaron sobre mi vida Diga lo que necesitamos No es cuarto Lo que necesitamos No es visa Lo que necesitamos Es que Dios Abre Necesitamos Que vuelva el soplo Necesitamos Que vuelva Abre la boca Y adora a Dios Si Dios sopla El diablo Tiene que salir Si Dios sopla La serpiente Va para afuera Si Siéntese Diga conmigo Yo quiero el soplo De Dios Estamos aquí A su nombre Nunca te case Con una mujer Con culvatura Espérate Espérate Espérese Espérese Reitero Que el primer Eslabón Que tu veas En ella No sea la culvatura Que el primer O la primera característica Que tu veas En ese hombre No sean Sus músculos Que lo primero Que tu veas En ese hombre No sea Que esté montado Y que tenga Cuarto O que sea grande Dile a Dios Que sea chiquito Como el predicador Que sea calvito Flaquito Pero que el soplo De Dios Este sobre Que esté el soplo Sobre esa mujer Las mujeres Que no tienen El soplo Vaya Todo el que no Tiene el soplo Está endemoniado Todo el que no Tiene el soplo A ver la boca Allá El soplo De Dios El soplo De Dios Adoradores Que cantan lindo Hay muchos Diga pero con el soplo Hay poquito Congregaciones Elegantes Hay muchas Diga con el soplo Hay pocas Alguien tiene Que alabar a Dios Dile a alguien Tu tienes el soplo Si o no Pregúntale Dale la mano Dile Tu tienes el soplo Si o no Dile si Tu tienes el soplo Por que no se te nota Por que no te prende Por que no Dan a canso Alguien tiene que alabar a Dios Decisiones conforme Alineamiento De Dios Estamos aquí Dios Primero crea el huerto Y luego pone al hombre Y le dice Aquí te pongo Pero te doy autoridad Para que dirija Toda actividad Que se mueva En este huerto Donde Dios te puso Donde Dios Te colocó Él lo hizo Con la intención De que tu gobiernes Ese territorio De que tu domines Ese territorio Esta iglesia Está aquí No por casualidad Es por una necesidad Alguien dice amén Las necesidades De las comunidades Son suplidas Por la iglesia Por eso la iglesia No se puede convertir En un club social Donde vienen dos o tres Hace pantomima Hace teatro Hace cuentos No La iglesia Es un centro De restauración La iglesia Es un manicomio Se fue la alabanza La iglesia Es una cárcel La iglesia Es un hospital ¿Por qué un manicomio? Si porque en el manicomio Se tratan locos En el hospital Se tratan los enfermos Abre la boca Y en la cárcel Trata con los que están atados Abre la boca Y adora a Dios Esa es la iglesia Abre tu boca Cuando hay soplo El que entra loco Tiene que salir cuerdo Ay, ay, ay Cuando hay soplo El que entra enfermo Sale sano Cuando hay soplo El que entra el cancelado Sale libre Alguien tiene que alabar a Dios Más que nunca necesitamos Volver a buscar a Dios Para que el soplo se mantenga Abre la boca Y adora a Dios Cuando el soplo está En la iglesia La gente quiere agradar a Dios Y no agradar a los hombres Vamos aquí Escuchen Capítulo 3 Diga conmigo 3 Pero levante la mano Diga 3 Aparece un animal Diferente a los demás Su nombre es serpiente Ese nombre hasta de mencionarlo Como que da pánico Pero cuando hay soplo Alaba La serpiente No habló Con Adán Habló con Eva Dijo Señores marcho Adán Adán está Roquiquierda Vamos para donde Eva Y cuando va Donde Eva La convence Estaban hablando Mira Eva Con que Dios dijo Que nos comiera De todos los árboles Que hay en el huerto Número 1 Delegiversó Lo que Dios Le había dicho Ahora bien Escuche esto El error de Eva Es el error Que la mayoría De los cristianos Hoy en día Están cometiendo Cuál fue el error De doña Eva El simple hecho De ella sentarse A hablar con la serpiente Ahí estuvo El problema con ella Y es el problema De mucha gente Que el tiempo Que tienen que dedicárselo Para hablar con el padre Lo están usando Para hablar con la serpiente Dile al que está a tu lado Con la serpiente No se habla Ay, ay, ay Porque la serpiente Te mueve la lengüita Y cuando te mueve la lengüita Te está vagiando Para entonces Echa alabados Y a Dios Con la serpiente No se habla pastora La serpiente Se le dice Que el Señor Te reprenda Como así Predicadora Esa mujer Que te está escribiendo Que no es tu esposa Bloquéala Porque por ahí Te está hablando La serpiente Ese hombre Que te mandó Un corazoncito No es un profeta Un demonio No hable con el diablo No hable con la serpiente Con todo el mundo No Repapa Aprende a bloquear Aprende Usted Denúncialo Que me cuanta Abre la boca Y adora Siéntese Diga conmigo Con el diablo No se habla Dile cuando tú Habla con el diablo El diablo Te va a engañar Estamos aquí Estamos aquí Tú no eres Hall Hogan Tú no eres Hall Pellizcalo Pellizcalo Pero en serio Dile Mira que tú Sientes Pellícalo 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 Dile Mira que tú Sientes Dile Te diste cuenta Que tú no eres un ángel Dile Te diste cuenta Que todavía Tú no tienes alas Dile Dile A tu vecino Solamente El alcángel Miguel Lo pudo derribar Dile No eres tú Es Dios A través de ti Dile No hables La biblia Dice Sométete a Dios Resiste al diablo Y de tu vida Huirá Alguien Tienes que Alamar a Dios Que es lo que tú Haces Interrogando al diablo Poniéndole Abre la boca Y adora a Dios Abre tu boca Y adora a Dios Predicador Yo no hablo Con el diablo ¿Sabes qué, pastor? Hay gente Que no hablan Con el diablo Pero el diablo Habla con ellos ¿Cómo así? Cuando tú Pones una película Rara El diablo Te está alimentando Cuando en Netflix Tú estás viendo Con Bueno, se pusieron Serios ahora Ay, ay, ay Esos videos raros Sácalo Te cuento Mendo Papá Abre la boca Y adora Papá Estamos aquí Diga conmigo Hay muchos Que no hablan con Él Pero Él Habla con ellos Estamos aquí Estamos aquí Tú como dueña De tu casa No puedes permitir A tus hijos Que te metan En esos reguetones Usted tiene que decirle Esta casa es santa Yo soy santo Y el radio También es santo Usted quiere escuchar Diablo Váyese de aquí Escuchalo para allá afuera Váyese de mi casa Suelta el sentimiento Deje de ser tan mamita Y tan flojo Bueno, se pusieron Serios ahora Gloria a Dios Gloria a Dios Gloria a Dios A las habitaciones De los hijos Si tienen puertas No se les pone internet No se les pone cable Gloria a Dios Bueno, se Que cuando tú les pones cable Se maltratan Ahí adentro Aunque tú no lo creas Abre la boca Y tú te tiras de rodillas Y tú dices Pero yo no puedo orar ¿Qué diablo? ¿Qué batalla? No Juega tú Metiste al diablo Con el internet Abre la boca Y adora a papá Hay gente que mañana Van a llamar claro Quítame esa basura Quítame Abre la boca Y adora a Dios Quítame 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 Abre la boca Y adora A papá Vamos aquí Hay gente que pagan cable Pagan teléfono Pagan internet Pagan agua Pagan luz Y no pagan el diemo Pagan préstamos Pagan universidad Pagan cooperativa Pagan el prestamiento Pagan el colmado Pagan todo Pero no pagan No sacan un peso Para la ofrenda Diga conmigo Lo más lindo Es que vamos Para el cielo Me voy con él Me voy con él Yo no me quedo Seguimos Capítulo 3 La serpiente Engañó a Eva Cuando tú Dedica tiempo Para hablar Con la serpiente Cien por ciento Que te engaña Estamos aquí Estamos aquí Hay gente Que hasta la desafían Ven Dí que a los demonios Si Dios Nos abre los ojos Y nosotros Vemos un demonio Al frente de nosotros No sabemos Donde nos vamos a meter Es por fe Que Dios lo echa afuera Y tú sabes Que se van Y salen Soy libre Pero si a ti Se te aparece Un pájaro De eso Tú solo Tú sin soplo Te da disentería De ahí a ahí Estamos aquí A su nombre Capítulo 4 La palabra nos revela Que Caín mató a Abel Capítulo 5 La Biblia dice Que la gente Se multiplicaba Capítulo 6 Todo el mundo Se corrompió Salvo Noé En medio De muchas Corrupciones O de muchos Corruptos Hay Noé Que guarda La palabra En santidad Y en justicia Alguien dice Amén Que se corrompa Quien quiera Corromperse Que apostaste Quien quiera Apostar tal Que se dañe Quien quiera Dañarse Pero usted Y su casa Vivan para Dios Alguien dice Amén Vale la pena Vivir para Dios Vale la pena Dejar el mundo Vale la pena Parecerse a Cristo Y no al mundo Estamos aquí A su nombre Pastores Hay gente Que justifican Y meten Reggaetón Para ganarse Los reggaetoneros Gloria a Dios Por ello Hay gente Que meten Bachata Para ganarse Al bachatero Gloria a Dios Por ello ¿Ando ganaban a Dios? Hay gente Que meten Tanta cosa Y que para ganárselo Míreme Cuando una iglesia Tiene soplo No hay que inventar mucho Cuando alaban a Dios Cuando una iglesia Tiene poder No hay que hacer Porque los programas Están cargados De tanta cosa Para entretener Y para llenarnos Pero cuando el programa Empece el culto Y en vez de hacer Oración Oracióncita Por arriba Todo el mundo De rodillas A boca abajo Clamando Llorando Mire yo le voy a asegurar Que no hay que hacer Mucha firifolla Gloria a Dios Cuando la gente Se tire en vigilia No hay que hacer Mucha cosa Cuando la gente Ayuna Póngalo en prueba Y métale Una hora De oración Por culto Para que usted vea Que el que se pare aquí No tiene que decir Que alabe No tiene que decir Que se sacuda Porque hay gloria Porque A Dios No bueno Se está Se está bajando La alabanza A alguien Tiene que alabar a Dios No necesitamos Tanta mueca Necesitamos Esencia Necesitamos Poder Abre la boca Y adora Bueno 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 Hay que a mí Me gusta el baile A mí No No A mí Lo que me gusta Saber Que se mueve El espíritu De Dios Y que el que está Endemoniado Caiga Arratándose Como una serpiente Y que el que está En selvo Suelta La enferma Abre la boca Y adora Cuando pueden Alabar a Dios Cuando tú te pares aquí No te pares A impresionar Párate Para que la gloria De Dios Caiga Sobre la casa Siéntese Escuche esto Somos Hijo de Dios Cuando son hijos Hijo de Dios Lamentablemente Hay hijos de Dios Que parecen Hijo del diablo Se fue la alabanza Yo respeto A todo el mundo Pero hay gente Que parecen De todo Menos Hijo de Dios Cierto Cierto O falso Y no es que usted Va a ser De allá Ni de allá Sea De Jesús Estamos aquí Hay gente Que tú te lo topas En la calle Y dice Cristo te ama Y desea salvarte Y te dicen Yo soy cristiano Y yo creo Que la esencia Es por dentro Pero por fuera Tenemos que parecer Que somos algo Estamos aquí Oye lo que dijo Cristo Guardaos De los lobos Que vienen A vosotros Como Vienen como Tú sabes lo que hace El lobo Se quita la ropa De él Y se pone La ropa De Dando a entender Que el lobo No puede ir Con ropa de lobo Porque lo van a ver Y el dice Me voy a vestir Como una oveja Que pena Que en el evangelio Hay lobo Vistiéndose Como oveja Y hay oveja Vistiéndose Como lobo Se fueron No No quiera lucirle A otro Lúcele A tu pareja Estamos aquí No te apriete Tanto Porque cuando Tú te aprietas Tú no sabes Que hay un varón Que no oro Se fue la alabanza Aflójate Que hay una mujer Que no está orando Mucho Y cuando te ve Aleluya Tú la ves Y tú crees Que eran Sandy Ahí si yo te agarro Abre la boca Y adora Papá Que no te Bueno Alguien tiene que Alamar a Dios Aguántate Vamos a cuidarnos Los unos con los otros ¿Sabes por qué Pastora? El oído No se cansa De oír Y los ojos No se sacian De ver Mire Mire El hombre puede estar Lo más orado Y si usted vino caliente Marcando La ullame El aguacate Marcando todo Aunque yo no quiera Yo ahí si el señor Reprenda al diablo Y voy a tener que mirar Por otro lado Gloria Porque la batalla De los hombres Usted sabe cuáles son Abre la boca Y adora a Dios La mujer se conquista Por aquí Pero el hombre Débil por aquí Bueno Se fue la alabanza Nadie quiere alabar Ahora pastora Abre la boca Y adora a Dios Vamos a cuidarnos El uno Al otro Siéntese Dile a tu vecino Cuídame Estamos aquí Le voy a hablar Con honestidad Si usted se le cuida Usted va angélico Pero los ojos Se le descarrían Dígame Dígame que usted No ha pasado días Con los ojos De carriado Dígame que no Oculta lo dice Porque yo He tenido días Que digo Dios Y que me pasa Que digo A mi aguacito Que es lo que me pasa Y reprendo al diablo Yo Dice que yo soy el único Dice que yo soy el único Que tengo batalla Somos todos Porque estamos en la tierra Todavía Pero en medio De corrupto Hay Noé Que guardan la palabra Hay Noé Que Dios Los reserva Hay Noé Que Dios Habla con ellos Dios no le habla A cualquier lagarto Petiseco Se fue la alabanza Dios me habló Que Dios Te habló Que embustero Abre la boca Y adora papá Escuché la voz Mentira No escuchaste la voz De Dios Hay gente Que tan sabe como Pastora Yo no sé Si un gatito Una imagen Que está en Facebook Que hay como un gatito Y hay un murciélago Volando Y el gatito Dice Mami Mira un ángel Pero no sabía Que era un murciélago Hasta hay gente Viendo murciélago Y creen que son ángeles Abre la boca Y adora papá Levanta tu alabanza Para el cielo Estamos aquí Usted que está viendo La transmisión Comparte el video No sea mezquino No sea tacaño Comparte esta gloria Si es un video De Felipe Y soporte mi locura Todo el mundo Lo comparte Abre la boca Y adora a Dios Pero cuando usted Ve un culto Como este En internet Y usted no lo comparte Como dice Felipe Usted está descarriado 70 veces 700 veces Un millón de veces Abre la boca Y adora Abre esa boca Y adora Que no te oigo Estamos aquí No comparta basura No comparta chiste No comparta disparate Comparta cosas Que edifiquen Yo cojo una cuerda Cuando me mandan Todo eso disparate Y toda esa basura Yo tengo Mi celular Para dos cosas Para compartirlo De Dios O para negociar Vamos aquí Verón Usted negociante La pandemia Me sacó Y me puso A negociar Que usted vende Yo vendo de todo Pero ahora Tengo una especialidad En mascarilla Alaba Estamos aquí Hay que buscar A los pesos Hay que buscar El moro Se fueron ahora Verón Y usted Con ese ministerio Tan lindo Si Yo vendo mascarilla Alaba Y me gano mi cuarto Alguien tiene que alabar A Dios Se fue la alabanza Porque yo estaba enfermo Con una gastritis Pastora crónica Que la traje de Nicaragua Yo duré cuatro meses Nicaragua varado La pandemia entera Por allá Hermano Caí en depresión Terrible Allá me atacaron Un espíritu de nervio Así caminaba yo Me estaba volviendo Loco Literal Vine con una gastritis Crónica Una bacteria Que le llaman Helicobacter pyloripaspora Y con una infección Que me estaba matando Usted me ve rugiendo Siento el milagro de Dios Pero yo no podía rugir Como estoy rugiendo ahora Algo terrible Y en mi casa Sin predicar Yo soy licenciado Graduado Magna Culaude Gloria a Dios Dejé Todos los estudios ¿Sabe por qué? El inglés Lo dejé Trabajando en el monaica Y en la charla En frente al banco Gloria a Dios Dando clases de idioma Yo dejé todo eso Por el ministerio Pero te tengo noticias Cuando dije No puedo predicar Porque el estómago No me lo está permitiendo Porque mientras yo Voy predicando Eso me va haciendo así Hermano Y terrible Como dependía De una ofrenda La ofrenda No estaba llegando Digo Tengo que hacer algo Porque nació Randy Eva Mi primogénito Y Pamela No come cuento Hay que buscarle Las tres papas La de la mañana La de la tarde Y la de la noche Dijo Tengo que hacer algo No puede estar tranquilo Aleluya Lamentablemente De fuera A mi nadie Me mandó un peso Gloria a Dios Nadie me da nada Y para el colmo Yo no soy un plagoso Ni un tumbapolvo Ni un lavazaco Yo dije Yo voy a trabajar A trabajar Porque el que no trabaja Que no coma Y el hombre Se mantendrá Con el sudor De su piel Se fue la alabanza Hay 18 vagos Que están aquí Que le da vergüenza Que lo vean Míreme Si hay que pararse En un semáforo Yo me voy a parar Pero mi familia No Abre la boca Y adora a Dios Abre esa boca Y adora a Dios No se va a morir De hambre Aguantos a la vez A papá Siéntese Lo que me hago A pastora Yo no sé Si yo estoy mal Dios me llamó A tiempo completo Pero ahora Estoy cogiendo Como un amor Al negocio Heavy Diga conmigo Heavy Y ahora Quiero ser un empresario Primero predicador Y después un empresario Porque uno coge Mucha lucha Yo estaba en Enriquillo Y prediqué Y Dios Se glorificó Terrible Escuchen esto Porque la gente No sabe Lo que uno pasa Esa gente Hicieron un esfuerzo Extraordinario Por bendecir Y me di en mi ofrenda Prediqué Creo que fue En dos o tres días Un saco de serpientes Por el suelo Homosexuales Siendo libre La gente Un corre Corre La gloria Es para Dios Vengo Cuando vengo De allá Para acá De por la asua Hay un cruce Que es para ahí Para San Juan Ahí el carro Se me va Me distraje El bombe El bonete Un asunto de este lado Y cuatro pies En un solo Ahí se está hablando De veinte mil pesos Digo El Señor Reprenda al demonio Y lo que me di en por ahí Ellos hicieron Su mayor esfuerzo Dios lo bendiga Y le prosperen Grande Pero no daba Para arreglar eso Y por si eso fuera poco Un amé entonces También me pone una multa Eso fue Ese fue el cachú De esa empanada Alguien tiene que alabar a Dios Aparte de que Ando con un compañero Que hay que tirarle Su cacarita también Porque hay que sangrar Si o no Pero Yo dije Wow que batalla Y no va Y a veces uno Anda envuelto Y lo poquito Que le dan a uno No da para mucha cosa Y la mayoría De nosotros Los pecadores Vivimos alquilados Andamos a pie Y saco de batalla Entonces ahora Mi mentalidad cambió Yo ahora voy a Pilar a ser un empresario Voy a negociar Si hay que vender Patelitos Lo vamos a vender En el orden de Dios Conforme a todo Lo que Dios me permita hacer Porque en la iglesia Tenemos gente Dios te da una casa Arrebátala Todo el mundo Arrebata Dios te da un vehículo Bueno Arrebátala Todo el mundo Lo arrebata Pero que tu estas haciendo Para que esa casa Llegue a donde tu estas Tuve Que ahora se van a ir A la alabanza Que tu estas haciendo Gloria a Dios Para que esa bendición Se materialice Alguien tiene que alabar Alguien tiene que alabar A Dios Aquí Miren Nosotros salimos A vender macarillas Y eso se vende Más que la droga Alguien tiene que alabar A Dios No es que somos Buenos vendedores Que hay una gracia Alguien tiene que alabar A Dios Aquí Es que hay una gracia Especial Miren yo me atrevería A decir que hay gente Que no van a comprar Macarillas Y el mismo Dios Lo pone a comprar Macarillas Teniendo en su casa Macarillas Alaba Predicador Y se vende Claro que se vende Gloria a Dios Solamente hay que arreglarse Hay que intentarse Habio una ocasión Que había un tipo ¿Sabe que? La hija del rey Cayó en el mar Y nadie quería tirarse Del barco Gloria a Dios Ven a camarón Y perdóname Y cuando ¿Sabe que? Ponte ahí en la puntita Y prepárate Nada Anda sentado Mirando para allá Y está todo el mundo Sentado mirando Para allá Para allá Barón Siéntate Siéntate aquí En la orillita Bien como que te va a caer Y está todo el mundo Que nadie quiere tirarse A rescatar la hija del rey Pero le iban a dar Una bendición Aquel que la rescate ¿Sabe que pasó? Nadie quería tirarse De repente Alguien le dio una pata ¡Pum! Y el tipo cayó Y salvó a la muchacha Y cuando salvó a la muchacha Él la subió al bote Y cuando la subió al bote Le preguntan Papá ¿Y qué fue? ¿Cómo tú sacaste valentía? Para tirarse de ese bote Y él dijo Valentía Yo ando buscando Al que me empujó Al que me tiró Y hay gente que están aquí Que no se quieren tirar Que Dios va a tener Que empujarlo Dios va a tener Alguien tiene que alabar A Dios Sí, sí, sí Tú tienes talento Para cantar Pero no lo intentas Te van a dar una pata Tú eres un profeta Pero tienes miedo A declarar Haga así Diga Pateame Pero llévame Al repapa Que vaga Esto es, esto es, esto es Abre esa boca Abre la boca Y adora Estamos aquí A su nombre A su nombre Es difícil Dentro de nosotros Encontrar a alguien Con una farmacia grande Encontrar a alguien Con un almacén Encontrar a alguien Con un consultorio médico Sí o no No es que Dios nos quiere Es que nosotros No nos esforzamos Estamos aquí Es difícil Ver gente Dentro de nosotros Prosperado Que cuando un hermano Necesite algo No haya que ir Donde el regidor Que venga Donde la pastora Pastora suelta El botín A todo Alabar a Dios O donde cualquier hermano O que no haya que ir Que el hermano Se dé cuenta Que hay una necesidad Mete la mano O pase la tarjeta Real No es que la iglesia La vamos a convertir Como un negocio Ni como un corre-corre Pase la tarjeta Traiga tanto Y una manipulación Del mismo diablo Porque eso también Es del diablo Ahora hay un problema Y es que la gente No da La gente prefiere Que lo atraquen Y que lo secuestren Y que lo saquen Y no dan voluntariamente Yo no quiero Que usted me dé nada a mí Pero hay predicadores Que tiran una sábana Y secuestran al pueblo entero Y se van contentos Se van alegre Tú eres más malo que él Se fue en la avanza El hombre de Dios No pide Estamos aquí No le estoy diciendo Que si usted tiene una batalla Y usted ve que Alguien está bendecido Y usted tiene confianza Usted se le acerca Hermano Mire estoy pasando un proceso Ya eso son otra cosa Pero dice Usted pedir con esa habilidad Y ese tigre Y esa sagacidad Como con un pariguayo Váyese de ahí Estamos aquí Perdóneme si estoy siendo Muy crudo Amén Yo le puedo hablar Filosóficamente Pero quiero hablarle A su conciencia Usted va a un evento Y dicen Hermano Mire faltan tanto Para pagar el equipo Algo Aporte Pero cuando es Con esa habilidad No No contribuya A que ese hermano Se vaya para el infierno Tú ves Tan serio No es Diga conmigo Mantuvo La palabra Se consagró Y Dios Lo guardó Termino aquí Vino el diluvio Cayó agua Se murieron Todos Salvo Noé Y su familia Los juicios de Dios Bíblicamente En los juicios de Dios Dios siempre guarda Un remanente El diluvio Yo lo comparo Como el COVID-19 Amén Mató a muchos Pero a los Noé No nos pudo matar Estamos aquí Y esas Circunstancias Provocaron Mucha muerte Pero dentro Del arca Había vida Por eso Cuando vino Este asunto Tú al mundo Eres evangélico Si o no El delincuente Eres evangélico El tecate Eres evangélico La champeadora Eres evangélico Tú al mundo Pero ahora Cada quien Manifestó Lo que verdaderamente Era Alaba Y peor aún Evangélico Que se le saca Tan Yo digo Pues loco Que tan Porque A veces Dame era yo Yo pensaba Que ya era Que iba a sonar La trompeta Era yo solo Que pensaba así Esto estaba tan fuerte Y yo digo Mijo Parece que ya va a sonar Y que está Activo Por si acaso Yo va Cualquier cosa Perdón Yo le perdía Perdón a Dios Cada rato Por si acaso Hermano Y yo digo Como hay evangélico Tan bárbaro Pastora Que lo que estaban Era descarriándose Pecando Desacatado Digo Abusador Estamos aquí Siempre hay que Mantener el temor Pero en circunstancias Como esa Dios la permite Para que llegue Más temor A nosotros Ahora bien Esas circunstancias Revelaron Lo que muchos Eran verdaderamente Porque había gente Aparentando una cosa Pero realmente Eran otra Amén Dios nunca Le paga igual Al cristiano Como le paga Al impío Hay un trato especial Para nosotros El centro De mi mensaje Es este Tú no vas A morir En la misma Circunstancia Que murieron Los impíos Los hijos del diablo Cada catástrofe Dios tiene Un noé Y Dios Lo va A preservar Si tú eres De esa generación De noé Ponte de pie Por favor A su nombre Estamos aquí Usted ve como es Dios Dios no No de barata No da con el cubo El agua Pero no trae Un avivamiento Estamos aquí Dios habló De muchas formas Corrigió Trajo avivamiento De todo Que yo espero Que cada uno Tome Tome La parte Que Dios Te envió A ti Amén Bájalo un poquito Un poquito Aquí termino Usted sabe Que le gusta Al pueblo Y le voy a decir Esto Míreme Hay una falsa Ciencia Dice que cédula Dice que nombre Y la gente Está engañado Tan cieguecito María Pero hace tiempo Que ese falso profeta Entra a internet A buscar Vamos a poner La pastora No se como se llama Pastora Creo que es la primera Vez que la veo Usted ¿Por qué ha visto Pastora? Pero en otro lugar ¿Dónde es la central? Ah ok Allá En la 25 Allá ok Gloria a Dios Ok Allá entonces Yo no sabía antes Pero vamos a poner Que seguro En el afiche Está su nombre Y yo por el afiche Entro a su Facebook Rian Ahí yo digo La pastora Pero ahí yo me meto A los amigos suyos Que están en relación Y a lo que usted Le comenta Lo que da la Y digo bueno Rian Y cuando llego aquí Ya yo vi a fulana Pero ya yo sé El nombre de esa sierva Porque ya yo había En Facebook Y me metí Rian Y por ahí viene el asunto Otra cosa ¿Cómo tú te llamas? ¿Cómo? Veo la J Hay gente que Dios lo usa Pero la mayoría De esa gente Son falsos Hay gente que Dios lo usa No estoy diciendo Que todo Dios lo usa Jairo Viene Jairo Rian Dios tiene propósito contigo Y eso tú lo sabes Si o no Dios Dios te va a decir Eso tú lo sabes En que yo creo Que te digan Mira Jairo Hace tantos años Te pasó esto Pero también están adivinando Oigan Y que poniendo fecha Y que poniendo día Y que Están adivinando Y haciendo muchísimas cosas Pero peores somos nosotros Que sabiendo Que está hablando mentira Nos quedamos ahí Apoyándole su diablura Si un profeta Le habló mentira Díganle No es así Alante Si alante Todo el mundo O afuera Como usted quiera Pero díganle Barón Usted se equivocó No fue así Se fue la alabanza Ay barón Es que se va a sentir mal No se trata de eso Es de corregirlo Es falso Estamos aquí Y ese show Le gusta a la gente Mírame Ese show Le gusta a los evangélicos Yo estoy hablando mentira Le gusta o no le gusta Ese show Vamos a poner que aquí A nadie le gusta Pero le gusta o no le gusta A la iglesia evangélica Eso Barón ore por mí Para que Dios le revele Que Dios le revele Que usted sabe Cómo tú estás Si tú sabes Cómo tú estás ¿Qué tú quieres Que Dios le revele A otro tu vida? Estamos aquí Ya nos fuimos Que Dios me hable Pero que te hable Que si tú no estás orando Ya Dios no tiene Que hablarte más de ahí Cuídese Ojo No todos son falsos Pero son más falsos Que lo verdadero Amén Amén Una gente Que predica la palabra Que lleva al pueblo A santificarse Eso no le gusta a la gente Ustedes ven los predicadores Que dan mucho palo Esos predicadores Son buenos Son buenos Porque esos predicadores Siempre y cuando Venga por la Biblia Reciba los tolos palos Que Dios al Hijo Que ama Lo disciplina Y lo corrige Ahora bien Oiga eso Predicadores Lavasaco Y tumba polvo Barón ¿Qué usted tiene Con los predicadores? ¿Usted predicador? Sí Pero que hay muchos Que vienen Sí Que están bien Que están en gloria Que avanza Tenga cuidado Con esos predicadores ¿Usted me está entendiendo? Con esos predicadores Que todo está bien Tenga cuidado Que el mensaje A la cierta iglesia Dice Escríbele al ángel De la iglesia Yo conozco Que tú diemas Que tú ayunas Que te congrega Que viene Que eres así Que eres asado Que eres frito Y sarcochado Pero Tengo algo Contra ti Estamos aquí Estamos aquí Dios Muchas veces Tiene un pero Porque no es que Nosotros estamos Descarriados Pero tenemos Muchas cosas malas Y Dios Tiene que enderezarla Tiene que meternos Al horno Amén Yo creo en algo Y respeto Cada quien Pero también Hay gente Que dan saco Para los que Nada más Están encondiéndose Detrás de ese mensaje Porque hay gente así Que están mal Y de grana La iglesia La de barata Pero Nada más Son ellos De la boca Para afuera Nada de eso Ellos no viven Estamos aquí Ahora bien Si usted sabe Que Dios le habló Aunque esté mal Esa gente Usted alíñese a usted Amén 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 A su nombre Bien Ya yo terminé Hasta aquí Dios me ha ayudado Yo creo que Dios Nos ha hablado a todos Alguien dice Amén Y que todos Hemos sido edificados Amén Amén A su nombre Levante la mano derecha Diga conmigo Gracias Señor Por este mensaje Ayúdame A ponerlo por obra Y por práctica Ayúdame A guardarme En santidad Y a seguir tus caminos Desde ahora Y para siempre Gracias Jesús Amén